Buenos días, señorías. Saludo también al público hoy presente y sobre la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular de incorporación de la prevención de riesgos laborales como materia transversal en educación primaria y secundaria, pues una reflexión. Bueno, comparto el análisis que ha hecho y la reflexión que ha hecho la señora Moreno. Sin duda alguna son muchos los temas transversales que son necesarios introducir en el ámbito educativo. Este es uno de ellos, entre otros muchos, que habría que articular de manera racional la transversalidad en otros ámbitos como el de la educación para la salud, el de la educación sexual, etcétera, etcétera. Toda una serie de ámbitos transversales que deben de ser tenidos en cuenta en el ámbito educativo. En este caso concreto no solo se trata de garantizar que efectivamente esa situación se dé, porque es fundamental la educación y la preparación en el ámbito de los riesgos laborales, sino también garantizar que desde la propia Administración regional, en este caso concreto, pues se den los mecanismos suficientes y los recursos suficientes como para que sea efectiva la prevención de riesgos laborales que al final puedan acabar bien en enfermedades, algunas de carácter crónico o incluso en otros casos, desgraciadamente, en situaciones de muerte. En la época en la que había una intensa actividad económica, los accidentes laborales eran muy importantes. Como consecuencia de la crisis se produjo una disminución significativa de los accidentes laborales y últimamente se han producido distintos datos que nos ha ofrecido el propio Servicio de Empleo y Formación, pues algún repunte preocupante que quizá que va a atribuir, como dicen muchos expertos, a la precarización laboral. Es decir, una situación de estabilidad laboral, una situación de contratos indefinidos propicia y favorece el que no se produzcan accidentes laborales. Sin embargo, situaciones de precariedad, pues conducen a un incremento de los riesgos laborales. Luego la educación está muy bien, pero también el otro elemento es sin duda alguna fundamental, aunque ese es un problema que exige modificaciones legislativas, algunas de ellas en el ámbito nacional, que supera las posibilidades de la propia comunidad autónoma. Y bueno, se podría decir que esta aportación es insuficiente, no va a resolver el problema de fondo de los riesgos laborales si no se abordan esos otros ámbitos a los que he hecho referencia y que constituye, en todo caso, pues un granito de arena en un inmenso desierto lleno de millones de granitos de arena problemáticos en la prevención de los riesgos laborales. En cualquier caso, es un granito de arena positivo y, lógicamente, pues lo vamos a apoyar, pero también manifestando la insuficiencia de dicha medida para resolver el problema de fondo que tienen los accidentes laborales. Muchas gracias. Gracias, señor Pujantes. Señora González. Gracias.